La opinión de nuestros clientes Pues alrededor de dos años o dos años y medio Pues un año aproximadamente Desde febrero del 2010 Yo lo compré precisamente porque me hacía mucho Tenía dolor de espalda Y aparte la circulación no me iba muy bien Me cansaba el andar Y por eso mismo lo compré Pues porque tengo mucha ansiedad Más bien tenía Y sobre la fibromialgia Porque tomaba un montón de pastillas Estaba en la clínica del dolor No me daban el harta Y al partir de ahí el médico me dijo Que me tenía que dar harta Porque no sentía nada Pues estupendo Porque me levanto más ágil Y después he tenido Una agradable sorpresa Que soy diabético Y entonces Los niveles de azúcar Pues parece ser que los llevo Bastante bien compensados Pues mucho De momento me han desaparecido los dolores Y duermo como una reina Todas las noches de un tirón De ocho pastillas que me tomaba todos los días He dejado de tomarla Estoy contentísima de lo bien que me ha ido ¿Y por qué? Pues porque me dolía mucho el cuello Me dolía mucho la espalda Y he encontrado una mejoría tremenda En las piernas En la columna Me encuentro muy relajada Lo acuso mucho la diferencia De la anterior Yo me beneficio también Porque me rompí el talón Y el caño del pie O sea Y el tobillo Y yo también me beneficio O sea que lo ponemos en la manta En la cama Y nos beneficiamos los dos De hecho Yo tengo dos amigos Bueno Dos matrimonios amigos Que están esperando Pues también Comprar la máquina Mucho Porque si tengo alguna duda Llamo a Medisalud Y rápidamente me atienden Con mucha cortesía Y muy bien Yo tengo tres años este colchón Y estoy muy contenta Por el resultado que me da Me calma los dolores que tenía De espalda Me alivia las piernas El cuerpo en general Me encuentro muy descansada Cuando me despierto Lo noto muchísimo El cuerpo en general Salud